Me estuvieron etiquetando en este video donde ponen uñas bajo el microscopio y se encuentran con... Acarros aterciopelados. ¿Es en serio? Bueno, tomamos una muestra de uñas, la llevamos al laboratorio y con el apoyo de nuestro ayudante tardigrado analizamos nuestra muestra bajo el microscopio. Recordemos que las uñas están hechas de queratina, una proteína estructural, pero ¿qué es eso? Acabamos de encontrar bichos microscópicos. Y espero que no se lo estén creyendo. Agregamos a la muestra unos cuantos mil pies. Como podrán ver, manipular los videos y hacer este tipo de contenido alarmista es fácil. Pero volviendo a las uñas, lo que encontramos es suciedad, pequeñas fibras, como también se pueden encontrar restos de células epiteliales, grasa y bacterias. Sin embargo, para poder ver y caracterizar a las bacterias, se precisa de otras técnicas de microbiología. Así que no se muerdan las uñas y bañense. Fin.